No sé cómo pasó, pero sucedió, tu mirada a mí me cautivó, Tengo algo que decirte, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré de tu forma de besar, me enamoré, de tu forma de caminar, me enamoré, de tu forma de hablar, me enamoré, me enamoré de ti, de tu forma de actuar, me enamoré. Me enamoré, me volví a ilusionar, quiero estar contigo por la eternidad, prometo que nadie nos va a separar, mi amor, tus labios los quiero besar, andar por cualquier lugar, de tu mano poder andar, solo déjame demostrar, lo que siento por ti, te amo en verdad. Vamos al parque a darnos besitos, quiero llevarte al infinito, vente conmigo mi niña bonita, por siempre serás mi princesita, vamos a ver el amanecer playero, para decirte lo mucho que te quiero, y demostrarte que esto no es pasajero. Me enamoré, 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 me enamoré de tu forma de besar, me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti, de tu forma de actuar, me enamoré. Eres unido, mi mirada se robó mi atención, te metiste en mi corazón, esto que siento es puro y genuino, un amor divino que proviene de Dios, eres esa combinación entre lo natural y lo perfecto. Algo causaste en mí, no te quiero hacer sufrir, vente conmigo amor, te haré feliz. Algo causaste en mí, no te quiero hacer sufrir, vente conmigo amor, te haré feliz. Llegó el momento oportuno de confesar todo esto que sentimos por ustedes. Gracias por tanto amor, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Aria F.C. Studio, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Estamos controlando el género, me enamoré, me enamoré. Daniel Cepeda, Framolillo, me enamoré. Las voces del futuro, pa, ustedes saben quiénes somos, no hablamos mucho, dejamos que nuestra música lo haga por nosotros.